¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes, noche o tarde. A la hora que nos estén viendo, como nos están viendo en el título, traemos un top 25 trucos de freestyle fútbol para que los puedan entrenar en su casa. Espero que estén preparados para tanta emoción como nosotros lo estamos justamente ahorita. Son 25 trucazos que sin duda les van a volar la cabeza. Así que no pierdan más tiempo dándole like a este video porque seguro les va a gustar y hasta inclusive lo van a compartir en todas sus redes sociales, de eso estoy segurísimo. Y bueno amigos, sin más por agregar, empecemos con este super top. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!